¡Hola a todos blogolectores y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal! Este es el primer vídeo del tutorial de cómo escribir y publicar una novela que os comenté hace algunos días. Quizás algunos de los que veáis ya estéis avanzados en algunas de las materias y ya sepáis pues cómo hacer unas cosas, cómo hacer otras, pero a lo mejor descubrís algo nuevo en el resto de vídeos. Para los que no lo sepáis, todo comienza con una idea. ¿Y qué es una idea? Bueno, una idea es algo que te viene de repente y que a lo mejor no habías pensado en ello antes o de repente lo piensas de una manera diferente y además es algo que al relacionarlo con otras cosas que te han pasado, te das cuenta de que o no lo has leído nunca antes así, o no lo has visto nunca antes así, o no has conocido a nadie que hubiera planteado una posibilidad parecida a la que tú has tenido como una idea. Antes de seguir voy a dejar algo muy claro. Las ideas se tienen, las historias se construyen. Quiero decir con esto que tener una idea no es tener una historia y tener una historia es más complicado que tener una idea porque para tener una historia tienes que construirla con muchas ideas y no sé si me estáis entendiendo, pero creo que el concepto queda claro. Una idea se tiene, las historias se tienen que construir poquito a poco. ¿Y de dónde surgen las ideas? Pues en realidad de cualquier parte. Tenemos que estar muy atentos porque pueden aparecer en una conversación con amigos, una inquietud personal, leyendo un libro, escuchando una canción, viendo una película, yendo en el metro, escuchando una noticia en la radio, de cualquier parte. Por eso tenemos que estar, ya digo, muy atentos y tener un cuaderno o un boli para apuntarlas rápidamente o en los tiempos que corren, un móvil. Y digo esto porque a veces parece que una idea que hemos tenido es brillante y que no lo vamos a olvidar. Creedme, se olvida. Por eso si las apuntamos tenemos la oportunidad de volver a revisarlas en el futuro y a lo mejor darnos cuenta que esa idea que nos parecía tan maravillosa en un momento dado resulta que se parece a otra o que en realidad no es tan buena o que no estamos preparados para utilizarla y la descartamos o la dejamos guardada para que crezca. Y sin embargo, otras ideas que a lo mejor no entendíamos muy bien de dónde habían salido resulta que son la bomba y pueden darnos mucho juego. También os recomiendo a la hora de escribir estas ideas para que no se os olviden que seáis muy claros, que no utilicéis solo tres palabras porque a lo mejor leyendo solo un cuento de hadas un mes después de haber tenido esa idea no sabes de qué estabas hablando o en qué estabas pensando. Así que mejor sed claros y dejar bien apuntado qué es lo que os gusta de la idea que hayáis tenido para después desarrollarla en el futuro. Os voy a poner como ejemplos los libros que yo he escrito para que veáis cómo han surgido cada uno de ellos y cuáles han sido las ideas que han dado origen a mis novelas. En primer lugar tenemos Cuentos de Vélez, la primera trilogía que publiqué con la editorial Versatil. En ella, mi idea principal, la que quería desarrollar, era un homenaje a los cuentos de hadas. Por eso, la princesa o el príncipe tienen que salir corriendo a las 12 de la noche, aparece el flautista de Hamelin, el gato con botas, aparece una torre con una princesa encerrada, hay un dragón, etcétera, etcétera, etcétera. Esa idea, la del homenaje a los cuentos de hadas, fue la chispa que me llevó a escribir esta trilogía. Pero por supuesto no fue la única, porque con una sola idea no se sostiene, ya os digo, ni un libro, ni mucho menos una trilogía entera. En Tempus Fugit, Ladrones de Almas, la novela que publiqué con Alfaguaro unos años después, el tema que quería tratar era el asunto de los jóvenes que tienen miedo a desarrollar sus sueños, a cumplirlos, a convertirse en lo que quieren ser, pues por miedo, por vergüenza o por el qué dirán. Y me imaginé un mundo en el cual hubiera alguien que pudiera robar ese futuro, que sabes que te pertenece, pero que no te atreves a desarrollar y se lo pudieran poner a sí mismos o vendérselo a otras personas. De ahí surgió toda la historia de Tempus Fugit. Con Play, publicado con Montana un tiempo después, lo que quería era tratar principalmente la idea de la fama, la fama en los jóvenes. Luego además, evidentemente, se unieron otras ideas, pues como el de la historia de amor, las relaciones entre los hermanos, etcétera, etcétera. Pero la principal, la que me llevó a escribir Play en un primer momento, fue el hecho de querer reflejar de alguna manera más cercana para los lectores el mundo de la fama y de la popularidad a través de Internet. Pero una idea no tiene por qué estar solo relacionada con la historia que vamos a contar. También puede estarlo con la manera en la que lo vamos a hacer, con el formato que le vamos a dar a esta historia. En Pulsaciones, por ejemplo, la novela que he escrito con Francis Miralles y que publica SM, la idea principal fue escribir un libro entero a través de mensajes de móvil. Evidentemente, con eso solo no se construye una historia. Luego teníamos que tener más ideas para crear a los personajes, la trama, el argumento. Pero la idea, como digo, principal, la que dio la chispa para escribir este libro, fue querer escribir una novela solo a través de mensajes de móvil al estilo de una novela epistolar 3.0. Y alguien me preguntaba en uno de los anteriores videoblogs cómo saber si una idea era buena o era mala. En realidad, uno nunca lo sabe. Yo lo único que puedo deciros como escritor es que tiene que ser una idea que a vosotros os guste. Una idea que os arrebate de alguna manera especial. Que deseéis escribirla, que deseéis desarrollarla para después contarla. También es verdad que ayuda si es una historia, si es una idea, perdón, nueva, original. O que a lo mejor, aunque esté basada en una idea que ya conozcáis de algún libro o de alguna película, vosotros le deis un toque particular o le deis la vuelta para que sea diferente. Pongamos, por ejemplo, una trilogía que a mí me encanta y que estoy seguro de que a muchos de vosotros también. Los Juegos del Hambre. Yo no sé si Susan Collins había visto Battle Royale o había leído el libro antes de escribir su novela. Pero evidentemente, las semejanzas pues están ahí. Pero Susan Collins consigue algo completamente diferente cuando lo convierte todo en un reality show. Y la gente de fuera tiene que votar y tiene que elegir a sus contrincantes favoritos de dentro. Porque por un lado, los contrincantes, los tributos que están dentro, tienen que empezar a actuar de una manera diferente para gustar a los que están fuera. Y los que están fuera tienen que fijarse más y lo convierte todo en un espectáculo muy diferente. Como veis, las ideas de unos jóvenes que se meten dentro de una arena a matarse entre ellos y que solo puede quedar uno, es la misma. Pero luego, cada uno, por diferentes razones, la consigue llevar por un camino completamente diferente. Por eso, una idea que a lo mejor os puede parecer que ya ha tenido otra persona o que ya habéis leído en otro libro, pero si vosotros la hacéis vuestra, si a vosotros os gusta y lo conseguís convertir en algo diferente, puede dar origen a una historia completamente distinta. Así que, en resumen, una idea no es una historia. Una idea se tiene, una historia se construye. Pero es bueno tener muchas ideas para después poder construir esas historias. Guardadlas, apuntadlas en cualquier parte donde sea. Tened un poco de orden, mínimo. Yo tengo muy poco orden, pero es necesario para no perderlas, porque luego es desesperante notar ese hueco de ese espacio que está ahí y saber que tenías una idea, pero ya la has perdido completamente. Apuntadlas y guardadlas. Y sobre todo, que sean ideas que a vosotros os apasionen, que os gusten, que por alguna extraña razón queráis compartir con el resto del mundo. Porque eso es lo que tenemos los escritores, que tenemos la extraña sensación de que todo lo que queremos contar al resto de gente le importa saberlo. Y eso es bueno, es bueno, es raro, pero es bueno. Así que, tened ideas, guardadlas, y ya en los próximos videoblogs os enseñaré qué hacer con ellas. Espero que os haya sido útil. Si os gusta, suscribíos al canal, recomendadlo a otra gente que lea o que escriba o que les interese el tema. Y nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego!